Una hermosa tarde solidaria, una tarde soleada, gracias a Dios acompañada con toda la comunidad de Dianfune y haciendo la promoción de lo que es la Cáritas en toda la prelatura de Dianfune con gente de Tulum, Baquilino y todas las diferentes instituciones que trabajan conjuntamente con nosotros como es el INTA de Dianfune y la Fundación Educando de Buenos Aires. Vean, todas las Cáritas presentes. Todas las Cáritas presentes y con las diferentes actividades, los diferentes espacios. Apoyo educativo, merendero, bordado mexicano, talleres de folclore, taller de oralidad, taller de realidad artesanal que va a comenzar ahora el jueves 13. O sea que hay un movimiento bien fuerte acompañado de la mano de Jesús y María, gracias a Dios. Bueno, nos ha ido trabajando. Bueno, muchas gracias.